En un hospital en el municipio de Chiriguaná, Cesar, falleció un hombre que había sufrido un accidente de tránsito en zona rural de esa localidad, en el tramo Villal San Roque Bosconia, kilómetro 9 más 500. Tomás Alfredo Cristo Cuadro, de 39 años, al momento del caso se transportaba en una motocicleta y chocó contra un tractocamión, resultando lesionado presentando traumatismo cranoencefálico con masa encefálica y además con deformidad en extremidades inferiores a la altura del tobillo izquierdo, tobillo derecho y rodilla derecha, siendo remitido al hospital San Andrés en Chiriguaná, donde falleció. La policía de carreteras llevó a cabo la inspección al cadáver y lo remitió a medicina legal para la necropsia. Alguien te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio. Víjense cuando se va en internet, ¡el dinocón! Bueno, ven para allá, aquí está toda la información, ¡la abajo! Ay, me están pegando calles Me están pegando calles, mire Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Ándala! ¡Ahí te doy, tío! ¡Arro!